Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video diferente, no vamos a estar reseñando ningún producto, tampoco va a ser un haul. Saben que el 98% de mis videos en su mayoría son reseñas, primeras impresiones, se trata de poner a prueba algún producto, pero el día de hoy no. Únicamente tenía muchas ganas de venir con ustedes, sentarme, platicar, mientras me maquillo. Pero creo que el propósito general de este video era venir a platicar un ratito con ustedes, pero pues de estar solo platicando a estar maquillándome y platicando con ustedes, creo que iba a ser esta opción más dinámica. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las marcas que han estado o perdiendo popularidad o casi no hemos visto últimamente, también de las que son y no son cruelty free, todo este tema. Primeramente quería hacer ese video desde hace ya un tiempito, porque vi el de Maquisienta y vi el de Rosy McMichael, que si no siguen, no creo que no sigan a Rosy, pero si no siguen a Maquisienta, vayan a seguirla. Tiene un contenido muy diferente que trata de este mundo beauty, pero que es con su toque y toca temas que son súper interesantes, hace las historias de las marcas, de maquillaje, no lo sé, su contenido es muy único. Así que si tienen chance pueden irse a dar una vueltecita por su canal. Y bueno, la semana que yo pensaba grabarles este video, sale el video del conejito Ralph y pasa todo este revuelo de que si son o no son cruelty free. Yo la verdad me sentí culpable, me sentí muy mal al ver ese video, realmente me conmovió muchísimo. Yo soy una persona que defiende mucho a los animales y yo, o sea, de verdad que a mi perro nadie le pone un dedo encima. O sea, sí, a ese grado estoy. Y después de ver los videos y todo, me informé mucho acerca del tema. Y busqué información que fuera de profesionales, con opinión de profesionales, porque así es como me gusta traerles la información a ustedes. No decirlo como a lo loco, sino de informarme para estar comenzando este video con ustedes. Sí, les voy a estar poniendo marcas que son, que tienen el sedito cruelty free y marcas que no tienen el sedito cruelty free. ¿Por qué vamos a estar hablando de maquillaje en general? Entonces, aquí yo tengo algunos productos. Otra cosita que les mencionaba en mi Instagram es que para las personitas que están nos diciendo de que ya no vamos a conseguir estas marcas o de que va a pasar o no lo sé. Yo les dije y les di la postura de que, ok, si tenemos esto ya comprado de una marca que a lo mejor testa en animales, no se trata de tirar este maquillaje porque ya está comprado, la acción ya está realizada, entonces acabatelo, síguelo usando. Y una vez que este ya se gaste, va a ser decisión tuya si lo recompras o a lo mejor te vas por una opción y por una marca que sí esté certificada con este sedito de lo que es cruelty free. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya les hablé un poquito en Instagram sobre este tema, ya les compartí un Instagram TV que fue un live de una dermatóloga que creo que tiene unos puntos y ella sí viene aquí con papelito en mano a decirte esto, esto, esto y esto para no irnos con este rollo o dejarnos llevar por algunas puñones que el corazón nos esté dictando. Si no, ya compruebas de que miren esto, esto y esto. Y si quieren ver ese video me pueden mandar mensajito a mi Instagram y me dicen Lizy, compártenos ese video. Así que bueno, ya, ya vamos a comenzar. Para iniciar, no voy a usar primer el día de hoy porque la verdad solo me voy a estar maquillando para ustedes, para este videíto. A lo mejor si les grabo video para YouTube, pero bueno, yo voy a estar aplicándome esta base de Make Up For Ever que es la Profesional Ultra HD. Que es una base que personalmente me gusta mucho. Se los he estado comentando en... bueno, cada que la uso les digo que esta base es una completa maravilla. No mucha gente, no muchas personas hablan de ella, pero sí es muy buena. Y bueno, precisamente la marca Make Up... ahorita les voy a decir las marcas que yo como más conozco. No les voy a nombrar a lo mejor todas las marcas, pero sí como las más conocidas o las que encontramos en México. Bueno, primeramente creo que estos últimos años hemos visto un crecimiento impresionante en lo que es la industria del maquillaje. Cada vez hay más marcas de maquillaje, cada vez el mercado se satura más. Cada vez hay más gente interesada por este tema del maquillaje, como que ya le prestan un poquito más de atención. A lo mejor ya les llama más comprar más productos, esto y lo otro. Y creo que toda esta revolución del maquillaje fue gracias a YouTube, fue gracias a las primeras beautybloggers que enseñaban los productos. Que esa etapa, no saben cómo me encantaba de YouTube a lo que se ha convertido ahorita. Yo sí prefiero el YouTube de antes, aunque antes pues yo no estaba en YouTube. Pero sí, o sea, yo creo firmemente en el YouTube de 2016 a 2018 hasta 2019. Que creo que fueron las mejores épocas que tuvimos ahí, incluso desde 2014 yo creo. Y bueno, lo que últimamente he notado es la ausencia de muchas marcas o que ya no suenan tanto. Y Make Up For Ever es una de estas marcas que hace 5 o más de 5 años veíamos mucho en YouTube. Yo personalmente llevo más de 10 años consumiendo YouTube. Y, o aproximadamente unos 10 años consumiendo YouTube. Yo recuerdo ver en muchas beautybloggers esta marca de Make Up For Ever. Como que tuvo su tiempo, su época dorada en esto de las redes sociales, donde la mencionaban mucho. De hecho, cuando yo compré esta base y me dijeron que es buenísima y todo esto. Y me la probé y me encantó tanto al punto de que me la compré. Yo sí dije, ¿por qué nadie está hablando de esta base? No sé por qué no la veo, no la había yo visto en ninguna parte, no la había yo visto en ninguna reseña. Y yo decía, esta marca es una verdadera joya. Esta marca, si no estoy mal, pertenece a Grupo L'Oreal. Y no es una marca que esté certificada con este aceito del conejito de Credit Free. Para que ustedes también tengan esta información. Y bueno, sí me fui dando cuenta que poco a poco como que ya no escuchaba tanto de las marcas y todo esto. Y creo que el ya no escuchar tanto de estas marcas que a lo mejor hace mucho tiempo reinaban en redes sociales. Ha sido por la saturación del mismo mercado de la belleza, del maquillaje, del mundo cosmético. Porque, o sea, es impresionante la cantidad de marcas nuevas que hay. Y siento que de alguna u otra manera el mercado se va saturando. Y esto es lo que ha provocado que marcas como Becca y marcas como Jordana tomen la decisión de cerrar sus puertas. Porque, pues, a lo mejor, primeramente no fue fácil este año, el año pasado. Y tampoco este año muchos negocios estuvieron cerrados. Las ventas bajaron por la situación en la que estuvimos. Lo cual se entiende perfectamente. Y, pues, eso afectó a muchos negocios. Y también siento que a estas marcas les faltó, a Becca siento que le faltó innovar en otras cosas, en otros productos. Como decían, aquí sienta. O sea, se centraron mucho en lo que son los iluminadores, que se cerraron a nada más enfocarse a ello. Y a Jordana siento que la comieron las demás marcas. Porque salieron marcas de la misma gama, de la misma gama, con, a lo mejor, más presentación, más diseño, el empaque más bonito. Y siento que eso fue lo que más que nada les afectó a ellos. Y, pues, a lo que voy, no es tanto hablar de todas las marcas, sino que voy a ir como mencionando las que yo recuerde. Y ojalá que ustedes me mencionen en comentarios también las marcas que ustedes recuerdan que eran reinas hace algunos años. Y aquí me traje algunas de estas para estar utilizando los maquillajes que yo tengo. Como es de esperarse, mi memoria se llenó, tuve que pasar mis archivos y en lo que eso sucedía. Bueno, pues me adelanté el maquillaje. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso para seguir el chisme con ustedes, la plática y todo esto. Voy a estar utilizando esta paletita de Tarte. Que es una de las marcas que siento que también ha sufrido unos cambios durante estos años. Y les platiqué un poquito acerca de esta marca en mis Instagram Stories. Esta es una paletita que salió en edición de Navidad del 2019. Está súper bonita, súper completa. Y, bueno, es la que voy a estar utilizando el día de hoy. Estos dos tonos a ver aquí. Voy a estar tomando el primer tono para que sea mi tono de transición. Y así como les comenté de que la industria siento que cada vez se está saturando más, más y más. Es verdad que, como dicen, el sol sale para todos. Lo es. Pero no brilla de igual manera para todos. Y, bueno, poniendo un ejemplo. Hace de cuentas. Hablando de la saturación del mercado y todo esto. Pongamos de ejemplo que hace algunos años habían, a lo mejor, cuatro marcas de maquillaje, ¿no? Y en todo el mundo se vendían cuatro marcas de maquillaje. Entonces, las ganancias, obviamente, eran altas porque eran las únicas que existían y como que estaban muy contadas. Si tú querías comprar un maquillaje, tenía que ser de alguna de esas cuatro marcas. Ejemplo, ¿ok? Y de repente, ya no son cuatro marcas, ya son doscientas. Y es verdad, el sol sale para todos. Pero para ti, como marca y como empresa, vas a tener que sí o sí compartir esa ganancia con esas otras doscientas empresas que ya están presentes. Y que cada día salen nuevas y más y más y más y más. Y que hay muchos más lanzamientos. Entonces, esto también afecta muchísimo a las compañías que ya están posicionadas. La competencia cada vez es mayor y cada vez se tienen que esforzar estas marcas por salir adelante, por seguir innovando, por mantenerse en pie. Y bueno, voy a estar tomando el otro tono doradito. Y yo llegué a un punto. Siempre hemos hablado en este canal que no me gusta hacer acumular tanto maquillaje. Es verdad que compro más maquillaje de lo que normalmente una persona promedio compraría. Y tengo más maquillaje de una persona promedio. Pero yo me tengo puesto una meta de que si mi cajoncito se llena, eso sobrepasa. Es momento de sacar parte de lo que tengo para que esas cosas nuevas que me lleguen, las podamos incorporar y todo esto. Entonces, ese es mi propósito. Y siguiendo con esta marca Benefit, que también quiero hablar de Benefit. Vamos a hablar de Benefit y voy a regresar después a una paleta de Tarte. Y después hablamos de Tarte, que son marcas que yo usaba. Y todo esto. Y como les digo, creo que Maquicienta les dio ejemplos de todas las marcas y sus momentos brillantes con sus productos estrellas cuando estaban en la cima. Voy a estar poniendo el iluminador cookie en esta parte de aquí. Y oigan, yo siento que Benefit antes era una de esas marcas que veíamos en videos de YouTube que todos queríamos el famosísimo Fula de Benefit. Todo mundo quería el Fula. Yo lo quería, lo deseaba, lo anhelaba. No saben cuánto tiempo me duró el poder tener ese dichoso bronzer en mis manos. Les digo, ha sido uno de los mejores que yo he probado. Sí, o sea, siento que esta es una de las marcas que tristemente ha perdido la relevancia que tenía hace algunos años. Siento que llegó un punto en el que todos queríamos tener algo de Benefit, el bronzer más que nada, porque lo veíamos por muchos lados. Y aquí quiero tocar el tema de, voy a estar poniendo un poquito de glitter, este es de Magic Mavel, en el tono 14. Este es de glitter. Siento que, y aquí voy a tocar el tema de la saturación en cuanto a las colecciones de maquillaje. Siento que el que hayan todas las semanas colecciones nuevas de todo tipo de maquillaje, satura mucho el mercado y no te da a lo mejor el tiempo suficiente de disfrutar el nuevo producto. Por ejemplo, regresando a hablar un poquito de Benefit, cuando el Hula estaba en su época dorada de esplendor, siento que fue un producto muy disfrutado por mucha gente. De verdad, Hula tardó en el reinado muchos años y siento que al disfrutar mucho este producto es muy beneficio, es muy beneficio, ¿cómo se pudiera decir? Para todos. Porque, por ejemplo, lo ves en muchas reseñas, lo ves en canas diferentes, pieles diferentes, necesidades diferentes de distintas beauty bloggers. Y ahí te vas convenciendo de sí comprarlo o no comprarlo. Entonces, siento que es como tomas una mejor decisión porque hay muchas reseñas de ese producto hoy en día. Y a pesar de que en el año en el que estamos ya hay muchas más beauty bloggers que antes, en YouTube siento que no hay demasiadas beauty bloggers que sean muy grandes. O sea, pero conocidas o muy grandes, siento que no habremos muchas. Entonces, no lo sé. Lo que más extraño yo es disfrutar un producto. Cuando salió en Hula lo vimos años, años en el reinado. Y antes, yo recuerdo que, por ejemplo, no lo sé, si Make Up For Ever lanzaba esta base, era solo el lanzamiento de esta base a lo mejor durante la semana, durante el mes, durante los últimos tres meses. Y todas las demás marcas de maquillaje no hacían lanzamiento, estaban tramando el siguiente producto porque lo estudiaban todavía más. Como que le ponían más empeño, más atención. No lo sé, yo así lo veo. Y esta tenía su momento en todo el mercado del maquillaje, en todas las marcas, como que le tenía su propio momento cada lanzamiento de cada producto. Cosa que no pasa ahorita porque siento que hay tantísimas colecciones de maquillaje que ahora, para el Día del Amor y la Amistad, para el Día de las Madres, para las vacaciones, para Navidad que sabíamos que era un clásico, o sea, para esto, para lo otro. De verdad, salen muy seguidas estas colecciones y lo que pasa es que no solo se satura el mercado, sino nos saturan a los consumidores porque ya no sabemos qué comprar. Y a lo mejor, ¿saben qué me pasó con la paletita de mi vela, la de los pasteles? Voy a estar utilizando esta paletita de Tarte, esta preciosura, este café de aquí. Con la paletita de bi vela, de los tonos pasteles, yo la quería y me puse a ver reseñas de la paleta y no hay ningún video. Ni uno solo. Bueno, un video, un bendito video de la paleta. Bi vela es una marca de Beauty Creations, pero solo había un video. Les apuesto que si esa paleta hubiera salido hace muchos años, hubieran habido a lo mejor 50 videos de reseñas de esta paleta. Y eso también, o sea, afecta a las personas consumidoras, las personas que compran la marca. Porque si yo estaba buscando mil reseñas para ver si sí compra un producto o no, ya no hay. Hay muchas beauty bloggers, hay un mercado tan grande, pero no se da abasto la cantidad de lanzamientos que hay últimamente con la cantidad de beauty bloggers. Porque hay tanto maquillaje que uno como beauty blogger ya no sabe qué reseñar, qué comprar, qué no comprar. Hay que hacerle video o a qué no. Y siento que también pasa del lado de los consumidores. De que ya, o sea, como, ¿qué hago? O te das la media vuelta y dices, tengo tanto maquillaje y no lo sé. Otra de las cosas que me pasó es que ya no sentía, como que llegó una semana en la que ya no sentía el mismo, la misma emoción. Yo les platicaba en mis Instagram Stories de esta brocha de It Cosmetics que siento que, como les digo, hace algunos años si esto hubiera salido, lo hubiéramos disfrutado muchos meses. Lo hubiéramos visto por muchos meses en todas las redes sociales sin que llegaran otros productos a lo mejor opacar el lanzamiento de esta. Pero sí, siento que estamos muy saturados. Y siento que las marcas como que deberían de darnos un respiro, un break. Y yo sé que esto lo hacen por querer vender más, por querer posicionarse mejor en el mercado. Pero sí, yo siento que si las marcas no nos dan como un pequeño break de tanto lanzamiento, los mismos clientes ya como que van a decir, ok, tengo demasiado maquillaje y ya no puedo comprar más a pesar de que quiera tu nuevo lanzamiento. Y más por la situación en la que estamos en plena pan... de... M.I.A. Mundial. Este, no lo digo porque qué tal si YouTube se molesta o así. Entonces, yo creo que por eso. Y sí, amigos, yo... Llegó un momento en el que dije, wow, o sea, ya no estoy disfrutando esto, ya no estoy disfrutando lo otro. Esta no es una brocha económica. Y yo siento que sí la tengo que disfrutar más. O sea, como que esto, como que lo otro. Y yo también como consumidora después, ay, se viene esta otra colección de brochas a mi kit, a mi colección de maquillaje y todo eso. Voy a estar enchinando las pestañas. Y sí. Y ahora, regresando a esta belleza de Tarte. Tarte es una marca que a mi parecer, creo que nadie ha hablado tanto de Tarte, pero yo sí les quiero hablar de ella. Porque yo he comprado ahí, yo tengo tres paletitas de la marca. Esta que les mostré que se abre, se despliega y está súper bonita. También tengo esta otra. Esta es de mis básicas. Sí, en mi cosmetiquera siempre hay una de estas dos. O esta de Too Faced o esta de Tarte. Que la de Too Faced siento que es interminable. Jamás llego al pan y la uso mucho. Estas me las llevo porque son muy prácticas y muy chiquitas. Esta también, o sea, es que las dos son de tonalidades súper neutras. Y esta belleza. O sea, si hay algo que en este canal amamos, son los empaques. Es darle ese mérito, esa atención a los empaques. Yo soy una loca de los empaques. Me encantan muchísimo. Yo si veo algo bonito, lo compro. Estas brochas edición Real Techniques de Navidad 2020. Tengo tres brochas de la marca. ¿Para qué quería una cuarta? No la necesitaba, pero el empaque, o sea, el diseño. Bueno, esta de Too Faced. Está divina la paleta. O sea, yo soy mucho de empaques. Y Tarte es una de las razones por las que creo se hizo mucho notar. Eran de los reyes de los empaques. Es que vean esto. Es que yo no me canso de mostrar esta paleta que tiene agua. O sea, tiene agua. La abres y ves una cosa tan elegante. Y también Tarte como que tuvo su momento. Pero, por ejemplo, en los países de México y Latinoamérica siento que no tanto fue ese boom como en Estados Unidos y demás. Siento que en Estados Unidos como que sí fue más el boom. Porque aquí en México enviaban por correos de México. Y pues es un rollo. Ya saben que no cualquiera se avienta a. Ahora, siento que en estos últimos años esta marca ha perdido mucha relevancia. Pero creo que una de las cosas... Sí, es verdad. Como les digo, a todas las marcas que han estado siempre les ha afectado el nacimiento de nuevas marcas. Que son indie, que son nuevas, que no habían hace algunos años. Yo hace unos dos años aproximadamente les dije si yo pudiera identificarme con los empaques de una marca de maquillaje. Sería Tarte. Tarte y también Too Faced. Un poco Urban Decay. Y ahora Easy Trans Formula que trae este vibe tropical que me fascina. O sea, realmente tiene empaques muy bonitos. También Benefit tiene empaques muy bonitos. Pero yo creo que Tarte. O sea, si me dijeran, escogí. Ellos en su época dorada que fue 2017-2018. Creo que desde 2016-2017-2018 fue como que la época dorada de Tarte. Y sí, creo que todos... Y tiene buenísimos productos. De hecho, una de mis máscaras de pestañas favoritas es de esta marca. Tengo varios productos de Tarte. Como les digo, es una marca que me gusta mucho. Una marca muy buena en todo. En fórmulas, en empaques tan bellos, tan únicos. Y algo que tenía esta marca que los hacía resaltarse. Eran los empaques elegantes, bonitos, diferentes. Pero con ese toque de diseño, no lo sé. Era una cosa tan hermosa que... Como les digo, lo que siento que le afectó a Tarte es sí la creación de nuevas marcas. La saturación del mercado. Pero también les faltó o les falta abarcar más mercado. No sé si ellos tienen como que el suficiente presupuesto para venir, por ejemplo, a México. Venir a los países de Latinoamérica. Porque siento que aquí en México ellos tienen fieles clientas de corazón. Como por ejemplo yo y muchas otras personas que amamos esta marca que nos gustaría mucho encontrarla en Sephora. Les digo, han mejorado sus envíos. A veces pausan sus envíos a México. No sé qué onda con eso. Pero lo que sí es que ya no mandan por colores de México, sino que es por FedEx. Y lo que hicieron es algo parecido a Colourpop. Que cuando vas a comprar los productos... Que cuando vas a comprar los productos ya estás pagando lo que son las aduanas. O sea, todos los impuestos. Y eso pues ya no hace que te lo retengan en México. Porque aquí en México si tu paquete sobrepasa los 50 dólares te lo retienen en la aduana. Y es un rollo. Pero con esta modalidad que Tarte puso, que es la misma que sigue Colourpop, ya no pasa ese tipo de cositas. Y ya es más seguro pedir por allá. Voy a estar aplicándome este labial de Colourpop con Frozen, que es el de Anna, que se llama Going Art, que es de mis favoritos. Y les digo, o sea... Esta marca se vende en Sephora de Estados Unidos. Y sí, yo siento que si la trajeran a México, sí ganarían más mercado del que tienen. Y bueno, ya terminé el maquillaje. Pero me voy a quedar el chisme aquí un rato. Porque no les he terminado de decir, de explicar, o sea, de contar. Últimamente, o sea, siento que esta estrategia de Tarte, de venir a México, sería excelente. Pero lo que sí he visto es una decadencia en sus empaques tan fuerte. O sea, esto, que es una cosa tan bella, preciosa. De verdad, toda persona que conoce mi colección de maquillaje, o parte de mi colección de maquillaje, señalan esta como la paleta más bonita y hermosa que tengo. Y o sea, pues, me inventen. Está preciosa. Preciosa. Y últimamente, esta marca ha hecho unos empaques que, no lo sé, tan minimalistas, tan simples, que no es lo característico de la marca. Que, digo, o sea, yo como consumidora, digo, están perdiendo esa esencia. Mucha gente queríamos Tarte por lo que era Tarte. Estos diseños todos bonitos. Y ahora pasan empaques completamente transparentes. Que yo lo veo y digo, o sea, sinceramente eso no lo compro. Lo veo y no lo compro con todo el dolor de mi corazón porque es Tarte. Y me gusta mucho esa marca. Mis brochas, amigos, mis brochas. Siempre tienen que haber brochitas Tarte. Porque me encantan. De hecho, estoy esperando a ver si van a hacer la venta especial de que cinco piezas por cierta cantidad. Porque si la hacen, voy a pedirme unas brochas nuevas que quiero desde hace tiempo. Y creo que es el momento perfecto. Porque al final te sale como a 250 pesos cada producto y está excelente. Porque, por ejemplo, las bases de Tarte ahorita cuestan mil pesos pagando los impuestos y todo lo demás. Entonces es muchísimo dinero. Y si me pueden salir en 250 pesos, pues obviamente lo voy a aprovechar. Y les digo, siento que el que se vayan por esos empaques tan minimalistas hace que pierdan la esencia que ellos tenían. Que es la elegancia con diseños divertidos, diseños alegres. No lo sé. O sea, y todo eso. Así que bueno, hasta aquí mi video del día de hoy. Espero que este concepto les haya gustado. Se les haya hecho un poquito amena la plática y demás. Y bueno, no se olviden de darle un me gusta y de please dejarme ahí su comentario. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.